Amigos ya estamos de retacha en tu programa máxima velocidad y vamos a ver a tus participantes en el evento tuño en Xochimilco, Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal! A máxima velocidad nos invito a ver un forca naranja super modificado con amplio puertas de ambo, video y rines. Así que vamos a verlo. Así no quiso el destino, mami. ¡Suscríbete al canal! Si contigo te quedas o con otro no te vas, no me importa un carajo porque se quemó... En la recta final encontramos un chile morado super modificado que viajó de Oaxaca, Xochimilco. Dale clic en a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entrando a la última curva, encontramos un tesoro super modificado color azul. Aquí hay gustos para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias señor Merlo, le hacemos entrega de este reconocimiento de un simbólico por el viaje tan largo que hace desde Oaxaca. No sé qué nos quiere opinar el señor Chenchito. No pues antes más ahora sí que les agradecemos porque pues ahora sí que para venir desde Oaxaca y a transmitirlo en, por decir que en vivo pues está difícil ¿no? Pero pues parece que es de pequeño osequio. No, yo les agradezco mucho que me hayan invitado. En la mitad está muy bueno, hay coches de muy buen nivel. Y pues hoy para la próxima, ahí están cuentes conmigo. No sea que no sea la primera vez que nos, no sea que la última vez que nos acompañe ¿verdad? Pues nos vemos aquí el próximo año. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Muchas gracias, seguimos. Te esperan en la macroventa. Te esperan en la macroventa. Ford llega más lejos. ¿Quieres amoblar tu casa? Ven a Natural Furniture. Contamos con recámaras, cocinas, salas, libreros, comedores, muebles para niños. Ven a venir a la Universidad Número 200 Plaza del Valle. Natural Furniture. Mueles de madera, madera. Visítanos y te convencerás. El aire acondicionado de tu auto no funciona. Ven a Climser. En Climser contamos con el más extenso surtido de refacciones para la reparación del clima de tu auto. Además de mano de obra calificada. No experimentamos con tu auto. Calle La Noria número 507 en el centro de la ciudad. No busques más. Visítanos. Teléfono 5145206. En Climser no tenemos sucursales. Unillantas de Oaxaca. Alineación, balanceo, suspensión y frenos. Llantas, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich, para auto, camión y camionetas. Visítanos en Eduardo Mata número 1000 de 9 a 7. Somos tu mejor elección. Unillantas de Oaxaca. Taller mecánico. Chino Racing. Te ofrece mecánica en general. Afinación, frenos, clutch, ajuste del motor, suspensión. Adaptaciones para cuarto de milla, pista, superturismo y calle. Nos encuentras en Avenida Santanita número 325, Colonia Nueva Santanita, Delegación Iztacaco, en la Ciudad de México. Teléfono 5522-5892-80. Chino Racing.